Para el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, el incremento que se proyecta para los nosocomios en el año 2018 es insuficiente. Aunque hoy se publicó en un diario de circulación local que habría una reducción presupuestal, el director señala que se abre incremento, pero del 7%, lo que resulta insuficiente para los costos del siguiente año. En los apartados que van enviados por el Ejecutivo a Legislativo, 7% de incremento. Insisto, hace falta el gran apartado de ingresos propios. ¿Es un incremento inflacionario? Es un incremento inflacionario prácticamente, pero en el campo de la salud es insuficiente porque los insumos para la salud normalmente tienen un incremento mucho mayor al promedio inflacionario. El funcionario señaló que hasta el momento se encuentran en pláticas con la Secretaría de Salud para solventar los adeudos que tienen por concepto de consultas y servicios otorgados bajo la figura del Seguro Popular. De años anteriores, se tiene un remanente de 52 millones de pesos de adeudo, mientras que este año, el 2017, deberán de pagar 500 millones de pesos para poder cumplir con los compromisos firmados ante la institución. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Omar García.